Tuve una acogida excepcional desde el primer día, llegué creo que un viernes y a los dos días el míster ya confió en mí en el once titular y a raíz de ahí pues nada, he ido conociendo a los compañeros, cuerpo técnico, club y estoy muy contento de que ese trabajo se haya plasmado en forma de puntos hemos conseguido un 9-9 desde que estoy aquí pero bueno, es un poquito de trabajo de todos Pues yo siempre le digo lo mismo a la gente, al final los trenes pasan una vez en la vida y a los trenes hay que subirse y para mí, yo muchas veces digo a mis compañeros, antes de los partidos, más motivación que defender este escudo para mí no hay entonces bueno, en cuanto me surgió la situación, la posibilidad, no lo dudé ni un segundo Al final el primer día que lo conocí, él se reunió conmigo cuando acabó el entrenamiento y me explicó un poquito tanto a nivel personal como a nivel táctico, deportivo, los automatismos y movimientos que quería realizar lo que quería a mí individualmente y luego lo que quería a mí al servicio del colectivo Intenté plasmarlo ahí en el campo y gracias a Dios pues salió bien A nivel de equipo pues soy el más veterano, soy el abuelo que me llaman aquí ¿Te llaman el abuelo? El abuelo, el abuelo, ya yo, ya yo, me dice Mician Pero sí, la verdad que estoy súper contento en ese aspecto, comparado con ellos tengo bastante más experiencia pero luego yo también comento y sí que es verdad que el sueño, la gente sueña y yo sueño con debutar algún día con el primer equipo vengo a aportar mi granito de arena al Betis Deportivo pero bueno, el primer equipo está ahí a un paso, paso y medio, dos pasos y yo me voy a dejar la piel e intentar una oportunidad con ellos Al final tú cuando vas a un club que es un filial de primera división y más el Betis pues lo que buscas es intentar dar el máximo yo cuando estaba en otro club intentaba seguir creciendo peldaña a peldaño para intentar ser futbolista pues más rápido que ser desde un filial no hay ningún paso entonces bueno, yo lo que voy a hacer es trabajar duro, aportar mi granito de arena al Betis Deportivo pero cada noche me acuesto con el sueño de intentar debutar algún día con el primer equipo El caso Giovanni es un caso que tiene unas condiciones técnicas y físicas espectaculares ahí está, que a la selección española no le llama todo el mundo y es un chico al que le intento ayudar, le intento aconsejar desde mi humilde experiencia y opinión para que crezca él y aparte por sus condiciones plasmarlas ahí en el... nos está ayudando un montón a nivel colectivo, tiene un gran golpeo y personalmente es un chico 10 también Igual en otras posiciones se requiere de ese físico, de que igual con 20 años eres mejor futbolista que con 30 pero en cuanto a mi posición yo la verdad que creo que he crecido mucho más y que soy muchísimo mejor futbolista ahora con 26 años que no con 20 entonces en el tema de la defensa ese puntito de experiencia te da un plus yo siempre se lo digo a los compañeros que la ligas y los play-offs, los ascensos se ganan manteniendo la portería a cero está claro que arriba siempre vamos a tener ocasiones y gol porque hay gente de muchísima calidad entonces un poco mi trabajo y lo que le mentalizo yo a los chicos y al grupo es eso que intentemos poner un cerrojo ahí atrás y a partir de ahí pues tendremos muchas más opciones de quedar primero, de ascender, etc. Yo la verdad que no puedo juzgar lo anterior, seguro que los compañeros lo han hecho genial pero al final lo que te digo, intento aportar mi granito de arena sí que es verdad que el equipo igual necesitaba ese punto, es un equipo, es un filial debe ser joven un filial pero con más inri es muchísimo más joven entonces yo me he encontrado un equipo muy joven pero con unas ganas tremendas de aprender el míster nos está enseñando un montón lo que quiere de nosotros entonces a raíz de ahí pues los chicos tienen que ir cogiendo ese plus de experiencia y al final los errores no cometerlos y lo que hacemos bien pues seguir haciéndolo bien ese chance y esa prioridad al final de jugártela contra un equipo y luego si por lo que sea no asciendes en ese momento vas otra vez al bombo entonces quedar primeros te da un porcentaje muy alto de ascenso y tenemos que luchar por esa plaza yo no me he enfrentado contra ellos pero hemos visto por vídeo y hay equipos Ciudad de Lucena, Puente Genil, Utrera, Jerez Deportivo con grandes presupuestos, grandes magas sociales y que también quieren pelear por nuestros objetivos pero esperemos que no lo llevemos nosotros sino ellos la verdad que tengo bastantes amigos en común que son simpatizantes del Betis y he de decir que desde el año del ECI hace tres añitos ya me hice un poquito más que me gustaba el Betis la verdad y el destino ha querido que me una aquí a nivel de club desde que lo he visto ahora pues la verdad que creo que en los últimos años se ha pegado un cambio brutal el tema de infraestructura y eso creo que el club está en una época de crecimiento bastante grande y nada, también por ejemplo yo soy de La Rioja y la gente pues desde allí, desde la lejanía la gente ve como el equipo como uno de los grandes de fútbol español El primer partido que lo vi fue contra el Barcelona y me quedé alucinado tengo todo el móvil grabado con vídeos y demás, cantando lindo en la entrada y nada, con el sueño de algún día poder tocarlo de abajo y nada, muy bien la verdad que la afición responde y ya no hace falta que un poquito que el primer equipo que está bien pero bueno, que intente sumar de tres en tres que seguro que lo va a lograr